todo eso así que por esa razón no estuve muy pendiente de los comentarios voy a volver una vez termine esto madre mía que cuchillazo volador le acabo de pegar al pobre muy buenas a mi utilidad el último que se puede ver chicos y una vez más esto es un partida de arsenal que estuve jugando un ratito no tiene ninguna importancia no es algo así que tú digas dios mío pero qué partida hay una partida buena y una partida que la acaban en nada estoy jugando con sectores hay algunos por ahí algunos no entran en ningún momento pero algunos sí así que nada eso es un blog de los que a mí me gusta y me encanta muchísimo hacer una vez al mes esto lo estoy haciendo a finales de junio el día que estoy grabando el día 22 y es que quiero a resolver unas cositas que tengo pendiente con muchos suscriptores y me han estado preguntando últimamente que está pasando con el canal toda la información aquí está todo el vídeo se llama el regreso el yo moloco por alguna razón y voy a hablar un poquito de por qué llevo una semana de afuera y voy a ver un poquito de exacto de todo lo que pasó durante las últimas dos semanas tres semanas voy a hablar sobre lo que se viene ahora en julio voy a hablar también de metas para este año y todo lo que viene por ahí así que estamos ahí estamos avanzando lo mejor que se puede y estoy muy contento con el canal de todas maneras así que vamos a hablar primero de los suscriptores ahora mismo tenemos 11.094 estamos muy 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 cerca de llegar a la meta la meta de suscriptores para para el verano o sea tenemos un mes completo es once mil doscientos cincuenta o sea estamos a menos de 200 si acaso 156 más o menos por ahí suscriptores para llegar a la meta así que tenemos un mes todavía para hacerlo chicos así que si alguno quiere compartir el canal con sus amigos haganlo porque de verdad que les va que les voy a agradecer muchísimo vamos a ver un poquito de lo que se viene nuevo el canal se viene a continuación vamos a volver con los vídeos diarios por fin este vídeo lo van a estar viendo probablemente es domingo domingo 23 me parece que bien para empezar la semana entonces vamos a tener arsenal vamos a tener vamos a tener otros juegos de roblo vamos a tener fortnite vamos a tener juegos random que encuentran por internet vamos a intentar variar un poco de todo pero lo principal que van a tener en el canal va a ser arsenal, phantom forces, fortnite, esas tres cosas son lo más importante que van a tener ahora mismo en el canal corriendo voy a ir alternando es decir si un día jugo phantom forces pues mañana subo mañana subo fortnite y al otro día subo arsenal y luego vuelvo a jugar fortnite y luego entre el campo de un juego de móvil quiero jugar pro star, voy a jugar otra vez par, voy a jugar eh, poc móvil y voy a jugar otros diferentes jueguitos móvil que me pueden ir recomendando si tienen algún juego chicos que quieren que yo pruebe en el canal puedo hacer un día de la semana sacarlo para probar juegos nuevos así que me lo pueden poner en la descripción toda la información, todas las ideas que tengan para el canal para hacerlo más vistoso, más agradable y todo eso lo queremos hacer eh, eso contemplan los suscriptores, los videos vamos a volver a videos diarios un video todos los días de la semana, de lunes a domingo a las 7 de la noche, hora de puerto rico eh, que pasa con los directos de un loco, estuviste su tiempo jugando haciendo solamente directos y no videos la razón es muy sencilla eh, estuve un tiempo fuera, estuve bastante complicado para hacer los directos de la de la que se me hizo muy muy complicado poder hacer directos eh, perdón, poder grabar los videos por problemas con la computadora eh, problemas de internet, problemas de la luz estoy en proceso de mudanza, así que están pasando muchas cosas por eso que les pido que esta semana si acaso ven que fallo o algo así pues que sepan que poco a poco voy volviendo otra vez con el ritmo eh, se supone que... eh se supone que ya para la próxima semana eh, ya voy a estar todo set, así que voy a poder hacer muchísimas más cosas de las que quiero hacer eh, los directos ahora no tienen fecha, no tienen, no van a tener horario, tan pronto tenga un horario específico eh, pues lo voy a compartir en un post en youtube o en facebook o en donde sea eh, les voy a dejar saber eh, las fechas, las horas, todo... toda la información por el momento van a ser el día que pueda tener internet y esté en casa hacemos directos, me conecto aviso por facebook, por twitter, por donde sea y... eh... y hacemos directos porque... porque si, porque podemos eh, y la razón por la que he estado así con estos cambios tan bruscos es que eh, he cambiado de trabajo, he conseguido un trabajo nuevo en el que voy a comenzar las próximas semanas y adicional también tengo un... una entrevista de trabajo este martes que se supone que si todo sale bien pues voy a tener dos trabajos que me van a permitir hacer varias cosas que quiero hacer eh, para mi como persona así que para progresar tanto el canal, tanto mis estudios, tanto mi carrera y todo lo que quiero hacer en mi vida así que estoy muy contento, estoy muy 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 emocionado por todo lo que se viene al canal y yo sé que nos va a ir muy bien, así que si quieren apoyar denos su like, comentando, todo lo que sea lo pueden hacer en confianza y... eso es la razón por la que los videos y los directos estuvieron parados estuve desde... viajando, hasta entrevistas, llamadas por teléfono, muchas cosas que se vienen por ahí así que pues lo siento mucho de verdad por no traerles videos, por no... eh, poder contestar todos los comentarios ni nada como siempre me gusta hacer, eh, entiendo que pueden ser un poco molestos por esa razón no les voy a pedir que... que... que disculpen así tan sencillo, sino que les voy a demostrar que voy a volver a los videos y todo eso así que quiero ver su apoyo, quiero ver que le den like a las partidas y todo eso el sorteo que teníamos teniente la semana pasada, eh, cerró, lo voy a volver a abrir, va a estar en la descripción por si uno de ustedes quiere entrar y participar, son 500 robux si no me equivoco eh, los mods, los mods voy a hacer un cambio con los mods, voy a eliminar a casi todos los mods voy a dejar a uno que otro que voy a hablar con ellos y luego de eso, eh... pues ya veremos que tal, ¿no? eh, de verdad que les quiero agradecer a todos por el apoyo como quiera he sabido de mucha gente que me ha comentado, que me ha estado hablando conmigo de verdad se lo agradezco muchísimo, eh, estos últimos 5 días no puedo contestar ningún comentario porque estuve fuera de mi casa, estuve viajando, mi novia se graduó de la universidad así que me fui con ella de vacaciones una semanita, eh, para celebrar su graduación y todo eso así que, eh, por esa razón no estuve, eh, muy pendiente de los comentarios voy a volver una vez termine esto, madre mía que cuchillazo, volador, le acabo de pegar al pobre men ese me disculpen chicos, estoy un poco enfermo como siempre, no puede faltar así que nada chicos, lo más importante es que de todo corazón eh, estoy muy contento con poder volver aquí al canal todo está funcionando correctamente, ya la... esta semana que viene corriendo no la otra es la mudanza oficial que voy a mover la PC y todas las cosas así que ahí va a ser un poquito más complicado no sé cómo voy a grabar videos, quizás deje videos grabados eh, adelantados, no sé cómo lo haré pero lo importante es que lo haré así que de verdad chicos, les quiero agradecer a todos por el apoyo sé que muchísimos de ustedes han estado hoy pendientes han estado inscribiéndome por Facebook principalmente y por Twitter que es los sitios que más contesto chicos, si no les contesto por Youtube vayan a Facebook, vayan a Twitter ahí es donde más contesto porque es las aplicaciones que tengo abiertas durante el día mientras estoy trabajando, corriendo por ahí, haciendo cosas así que de verdad se los agradece muchísimo gracias a todos por el apoyo por los likes por todo lo que están haciendo por el canal yo sé que parece que no, pero el Yomo vuelve el Yomo vuelve y vuelve más fuerte que nunca como les dije, una vez ya tenga los nuevos horarios porque no sé, hasta ahora no tengo mi horario de trabajo simplemente me llaman y ya cuando tenga mi horario pues ya puedo establecer un itinerario y ahí puedo saber que días estoy en donde y que días puedo hacer directo y cuando no puedo hacer directo y cuando tenga todo eso voy a hacer un video especial hablando de eso que es lo que más me interesan es poderle decir a todos ustedes Yomo Loco va a estar en directo tal y tal día y ustedes puedan simplemente saber ya ah hoy es miércoles, hoy hay directo hoy es jueves, hoy hay directo hoy es sábado, hoy hay directo para que todos ustedes amen los videos van a tener todos los videos diarios voy a intentar experimentar quizás en julio más adelante con dos videos al día dependiendo como me vaya y como vea el apoyo pues lo continúo lo elimino, ya veremos como lo hacemos pero sobre todo quiero sugerencias quiero que me digan que les gustaría ver en el canal quiero que me digan si pueden enumerarme una lista de juegos o modos de juegos o cosas que les gustaría que sorteara todas esas cosas chicas, de verdad esto es muy me agradecido con todos, espero que lo hayan pasado muy bien en este video, que hayan disfrutado de la partida que me he sacado esta partida es un fracaso total así que lo vamos a ver por aquí muchas gracias a todos y hasta el próximo video chicos adiós Chau! 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 Chau!